¡Suscríbete! La Argentina que llevaba reinando semanas ha sido desbancada. Lali Espósito cae hasta el 3 con su tema Soy. Los que no se mueven por nada del mundo son D. Rodri. Con el primer sencillo de su disco están cautivando al público. Carlos Rivera ya es un viejo conocido de nuestro ranking y sus seguidores, una vez más, han conseguido que la lidere. En esta ocasión, con su sencillo Voy a Marte. Hasta aquí este repaso por las 5 mejores canciones del momento. Ahora tenéis que seguir votando por vuestro favorito a través de la encuesta que encontraréis en lovemusic.es. Si queréis proponernos alguna canción, solo tenéis que dejarnos un comentario en alguna de nuestras redes sociales y seguirnos en dicha red social. Gracias por participar y hasta la próxima.